En este capítulo vamos a hablar de sustancias ácidas como los limones o básicas como la alergia que tenemos en casa y os vamos a contar una manera de medir esta acidez de una forma muy sencilla y casera. Para ello usaremos el concepto del pH, que básicamente es la acidez o basicidad de una sustancia. El pH en sí mismo depende de la concentración de iones de hidrógeno. Cuantos más iones de hidrógeno hay en una disolución, mayor será la acidez y cuantos menos iones de hidrógeno, mayor será la basicidad. El concepto de pH fue acuñado por Sorensen a principios del siglo XX y básicamente lo que hizo fue crear una fórmula matemática sencilla en la cual se explicara la actividad de estos iones de hidrógeno. Al final el concepto es tan sumamente fácil que ha sido acuñado hasta ahora. En disoluciones acuosas, que son las que están presentes en el agua, el pH varía en una escala que va desde el 0 hasta el 14, siendo 0 lo más ácido y 14 lo más básico. Justamente en la zona media, en el 7 en particular, se va encontrando la acidez con la basicidad, se neutralizan y encontramos lo que se llama pH neutro, el 7. Pero claro, lo que vemos en los anuncios cuando nos dicen pH neutro para sustancias de aseo, de limpieza, no es justamente 7, sino que es 5,5 y esto es precisamente porque ese es el pH de la piel y necesita ser igual para que no nos haga daño, siendo muy básico, siendo muy ácido. El pH es un concepto crucial en biología porque participa en procesos tan importantes como son la respiración o cualquier otro detalle del metabolismo. De hecho, la actividad de los iones hidrógenos cambian completamente la estructura de una molécula. Esto, por ejemplo, se puede ver muy visualmente, muy fácil, con los pigmentos naturales que son moléculas muy complejas. Justamente un pigmento natural viene de la col lombarda, por si no lo saben, es de la familia del repollo, y este pigmento se llama antocianina, antocianina, y es la que le da el color, este violeta. La intensidad del color de la col lombarda varía en función del pH. En tierras muy ácidas, la col lombarda tiene unos tonos más rojizos y en tierras básicas tendrá unos tonos más azulados. Cuando extraemos el pigmento en un zumo de lombarda, podemos hacer varias mezclas que nos ayudan a ver cómo varía el color en función del pH. Vemos en un primer lugar que si lo que añado es agua, al no variar el pH no varía el color de ninguna manera, pero vamos a añadir vinagre, que es ligeramente ácido. Lo que ocurrirá es que se vuelve un poco rosado. Muchas gracias, compañero. Si lo que añadimos, por ejemplo, es limón, que es bastante más ácido que el vinagre, el color que encontraremos será un rojo mucho más intenso. Así, a medida que va aumentando la acidez desde un pH neutro, va aumentando la intensidad del propio color rojo que se genera. Vamos a removerlo para verlo bien. Vemos que es bastante más rojo que el anterior. Si por otro lado vamos a la otra banda de la escala, la banda de las sustancias básicas, encontraremos que con el bicarbonato, que es ligeramente básico, van a aparecer colores azulados, tendiendo así al azul. Vamos a removerlo un poquito. Y a medida que la basicidad de la mezcla aumenta, como va a ocurrir cuando le añadamos amoníaco, lo que aquí vemos con un tono más o menos azulado, va a pasar a ser verde. Hay que abrir la botella primero. Cuestiones de física, ¿verdad? Gracias. Aquí lo vemos completamente verde. Así podemos usar la col lombarda y sus pigmentos naturales como un pHmetro casero. De hecho, estaba pensando precisamente todo este cambio de color ocurre por lo que estabas comentando antes, por los pigmentos naturales. La antocianina, que estabas comentando, que estabas describiendo antes, es una molécula muy compleja que tienen las plantas. De hecho, probablemente las hayáis visto en frutas como las manzanas rojas o también en otras plantas que son muy vistosas, de distintos colores. Al ser una molécula tan compleja, lo que hace básicamente es absorber la luz del sol y refleja solo algunas partes del espectro. ¿Qué es lo que pasa? Al ponerle esta acidez o esta basicidad, va cambiando la estructura de manera que absorbe un rango u otro. Esto es precisamente lo que se puede ver tan visualmente aquí. Las antocianinas las tienen las plantas básicamente para protegerse de la luz del sol, que puede ser dañina si les caen con mucha intensidad. Y precisamente era lo que estaba comentando. Se me está ocurriendo un experimento porque os hemos comentado antes que la respiración es muy importante, la respiración, el concepto de pH. Vamos a ver por qué. Resulta que cuando estamos respirando producimos CO2. Así es que, Rubén, por favor. Sóplame ahí durante un ratito. Ese CO2 se va mezclando con el agua y la va acidificando, haciéndola un poquitín más rosada, pero ligeramente. Pero como no te quiero tener ahí todo el día, se me ha ocurrido... Sí, porque si no te vas a terminar mareando. Déjame un segundito. Vamos a simularlo con CO2 congelado, que tiene ácido de carbono. Y vamos viendo cómo va cambiando poco a poco de color a un tono más rosado, no tanto, como los otros, pero sí más que la anterior. Y esto es una manera perfecta de simular una respiración. Esta es la... O sea, la respiración es ácida, entonces, porque está yendo hacia tonos más rosadillos, ¿no? Sí, el CO2, al mezclar con el agua, es cuando produce esa pequeña... O sea, que entonces podríamos aquí mismo visualizar la propia escala de pH y en este sentido el pH neutro quedaría justo aquí. Ajá, efectivamente. Esperamos que les haya gustado. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso cómo podemos ver en los colores movernos por la propia escala de pH. Y, bueno, les animo a que lo reproduzcan en casa, que entiendan el concepto y que lo prueben, lo toquen, que es como se disfruta más. Nos vemos en el capítulo siguiente. ¡Gracias!